Hola, bienvenidas una vez más al canal. Mi nombre es Gaby y esto es GabyStyle and Love. Y en esta ocasión estaré haciendo un maquillaje utilizando las Beauty Glazers una vez más y utilizando las nuevas brochas de Ducare o Ducare o Ducare, algo así, Ducare Makeup. Y voy a comenzar con los ojos. Yo ya tengo hechas mis cejas y ya coloqué una pequeña prebase o un pequeño primer en los ojos. Y voy a estar utilizando la paleta Júpiter y voy a estar utilizando el tono rosa de este lado como tono de transición. Así y luego con la brocha de difuminar, voy a difuminar todo para hacerlo un poco más bajito. Ese tono voy a estar utilizando el tono rojo claro de esta paleta que es la Beauty Mars. Este es súper intenso que se colo... El pincel de labios voy a estar utilizando para hacer mi cuenca. Y en esta ocasión en vez de estar utilizando un corrector voy a estar utilizando esta nueva base que es la de NYX. Es HD Studio Photogenic Foundation. Viene así. Yo compré el tono Soft Beige y voy a estar aplicando un poquito en mi mano. Para poder realizar la cuenca. Voy a estar utilizando el amarillo de la paleta de Saturno. Y esta la voy a estar utilizando con esta que es la... Si es la plana... Bueno, aquí está la plana. Con el pincel plano de Duker. Voy a estar usando este amarillo... Amarillo mango o anaranjado mango o algo así. Colocando este tono más clarito. Para que se vea un degradado de color. Utilizando de la paleta de Neptuno... El tono azul de este... De esta intensidad... No sé cuál... Este o este... Mmm... Yo creo que este... Para que se vea bien intenso. Pero primero... Voy a colocarle la paleta Uranus. Voy a colocar este verde... En este lado... Y que termine en azul. Ahí está el verde... Y enseguida... El azul. Bien... Bien... Estaré utilizando... El primer de Tatcha. Y... Voy a... Voy a... Dar unas cuantas... Vueltecitas... Aquí... Y voy a aplicarlo... Y enseguida... Estaré utilizando... El... La base... De NYX... La misma... Ayudar... A mi piel... O a mi maquillaje... Voy a estar usando... Este polvo... De banana... De clean color... Y ese... Lo estaré... Aplicando... Con esta... Con esta... Ponchita... Voy a continuar... Contorneando... Con la paleta... De LA Gear... Y lo voy a intentar hacer... Con esta... Aplicando... El tono café... Y... 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 Yo siento... Que esta... Debería ser... Como... Para los contornos... En crema... Y... 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 Un poquito de rubor... Y... Y... Pestaños... Y... 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 Para finalizar... Estare... Usando... Este... Labsal de Estruvia... Es un tono... Como... Coralito... una cosita clarito este y lo voy a colocar como si fuera un iluminador y ahí está ahora si voy a terminar fijando con el fijador de revolución olvidando poner ese mismo iluminador rosado en la parte de aquí así solo un toquecito ahí está y ahora si nos despedimos espero que te haya gustado mucho este tutorial y si es así no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que te enteres de cuando subo un nuevo video no olvides seguirme en todas mis redes sociales y si ya me sigues porfis porfis no olvides comentarme y decirme que te pareció este maquillaje también te voy a invitar a que te suscribas al grupo de facebook para que estés más enterada de todas las cositas que realizamos en el grupo de enamoradas del maquillaje y yo cuídate mucho y espero verte en el siguiente vídeo bye 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 bye